Hola, mi nombre es Massimiliano Gurrieri, titular del laboratorio Federici desde 1999. Este video los guiará en la consulta y la compra de mis productos. Para más informaciones, por favor llame al teléfono que aparece en su lado derecho. De lo contrario, puede escribir un correo electrónico y le responderé dentro de las 24 horas. Para realizar un pedido online, usted debe hacer clic en uno de los marcos de la galería. A continuación, haga clic en el enlace Calcula precio presente en la parte izquierda de cada imagen de marco. Llene los datos pedidos en la página de cálculo y obtendrá el costo del marco y el costo del envío. Después de eso, puede pagar por Paypal, tarjeta de crédito o por transferencia bancaria, siguiendo las instrucciones de la misma página de cálculo. Al cabo de 45 días después del pago, recibirá el marco a su casa. No dude en llamarme para cualquier información. Buena navegación a todos.